En otro operativo realizado en el Asentamiento Humano Centenario, autoridades aseguran haber capturado a un hombre de 21 años con diversos elementos. Según las autoridades, el detenido ya tenía antecedentes judiciales por diversos delitos. En el Asentamiento Humano Centenario, unidades de la redacción motorizada que tenemos en Barranca Bermeja, mediante patrullajes de registro y control, visualizan un sujeto que transita a pie. Al notar la presencia policial, emprenden la huida. Se inicia un seguimiento preventivo y pasos más adelante, este lanza un bolso encontrando en el mismo un arma de fuego tipo revólver con cartuchos para el mismo, 30 cigarros de marihuana y 62 dosis de clorhidrato de cocaína. En este aspecto, informamos que ese sujeto tiene en el SPOA anotaciones por homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos antes mencionados, donde un juez de control de garantías definirá su situación jurídica. Además, en el barrio Colombia, la patrulla bancaria capturó a un hombre de 26 años que llevaba un arma de fuego. El sujeto fue detenido por tráfico y porte ilegal de armas y también quedó bajo la disposición de la Fiscalía. Las operaciones operativas y de control orientadas a contrarrestar los delitos de mayor impacto, especialmente el hurto, la patrulla bancaria. Observa también, de igual forma, en un sector de aquí de la ciudad, un sujeto sospechoso, se le hace el registro y se le encuentra, se le halla en su poder un arma de fuego tipo pistola y un cartucho para la misma. Es un hombre de 26 años de edad, capturado por el delito de fabricación, porte de armas de fuego en el barrio Colombia, aquí de Barranca Bermeja. Es dejado a disposición de la autoridad competente, donde también la misma definirá su situación jurídica. Según las autoridades, estos operativos son parte de las estrategias implementadas para reducir la violencia y la criminalidad en Barranca Bermeja, una región que ha enfrentado desafíos significativos en materia de seguridad en estos últimos meses.